Lente Regional, noticias y opinión. Va a hablar sobre los 67 años de esta prestigiosa institución educativa. Estamos desde ya con la comunidad meganista en todos los preparativos para la temer y desde lo que será el aniversario número 67 de nuestro colegio, el cual fue fundado el 7 de marzo de 1957. Venimos haciendo este ejercicio con el equipo líder que está haciendo la dinámica de celebrar esta fecha especial y tenemos previsto para el día 6 y 7 este ejercicio y cerraremos con el encuentro de egresados el día 16 de marzo del presente. La invitación cordial a toda la comunidad florenciana a que nos acompañe en este ejercicio y en especial a toda la comunidad meganista y a nuestros egresados. En especial los veramos el 16 de marzo a partir de las 7 pm en las instalaciones del colegio. Bueno, el colegio meganista, pues como es de conocimiento, fue fundado por los misioneros de la Consolata y en honor al padre Juan Bautista Migani lleva su nombre. En ese sentido han pasado por más de 6 décadas estudiantes de diferentes entornos de la geografía caqueteña, florenciana y del interior del país que hoy están en altas dignidades también. Tenemos muchos profesionales que están representándonos muy bien y obviamente tenemos muchos padres de familia que también son egresados nuestros y que han confiado en que sus niños, sus hijos, los jóvenes lleguen a esta casa de estudio para formarse y como ha sido el compromiso, sobre todo hacer un ejercicio también desde educar y evangelizar y formar para la vida desde el estilo pedagógico, el enfoque pedagógico que tiene el colegio que es crítico social. Bueno, nuestro colegio está viviendo, como le hemos llamado, la nueva era meganista. En ese sentido, pues contamos con un equipo directivo y administrativo renovado y con la mejor disposición para garantizar todos los procesos de gestión en el marco del TAN operativo anual y todos los procesos que se realizan para mejorar la calidad educativa y el mayor reto que nuestro colegio alcance los niveles de excelencia en todos los ámbitos, en especial en lo académico, en lo cultural, en lo deportivo y pues como es de reconocimiento en sus énfasis como es las comunicaciones. De esta manera, entonces, invitamos cordialmente a toda la comunidad a participar de las actividades previstas para esta efemérides. Gracias por ver el video.